Juicio por la obra pública, habla la vicepresidenta Cristina Fernández. En el año 19, cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal, dije que era el tribunal del lawfare. Luego de todo lo que nos ha tocado vivir, y en particular lo que me ha tocado vivir, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare, fui muy generosa creo, en realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento y se inició fundamentalmente a partir de la increíble diatriba, no se puede denominar acusación ni alegato, a los 20 días que los fiscales Luciano y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino cuál editorial de Clarín o del diario La Nación. Realmente merecerían ser los periodistas estrellas de estos medios, porque fue increíble el desapego, no solamente a las formas, después de todo no sería tal vez lo más importante, sino al fondo de la cuestión, a los hechos. Porque como decía Fayt, a quien nadie puede catalogar de acá, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron, mintieron y finalmente, un primero de septiembre, luego de que aquel 22 de agosto, porque además es increíble, ¿no?, las licencias que se toma la historia. Pero el alegato del fiscal Luciano y termina un 22 de agosto, 50 años después de algún otro fusilamiento realmente más trágico y tremendo que tuvo la historia. Y ese 22 termina el alegato y comienza a golpearse gente, que finalmente, el primero de septiembre, una persona acompañado por una mujer, un hombre acompañado por una mujer, dispara o intenta disparar, dispara, mejor dicho, intentó matarme, disparar, disparó. Lo que pasa es que el tiro no salió. El tiro no salió. La mujer que lo acompañaba, que también está presa, Brenda Uliarte, creo que lo seguía en Facebook o en Twitter al fiscal Luciani. curiosa coincidencia. Ustedes dirán, señores jueces, señores fiscales, que exagerada, pelotón de fusilamiento. Bueno, miren, soy la única que lo interpreta así. 12 días después de ese primero de septiembre, Clarín, en su edición del lunes 12 de septiembre, nos regala esta tapa, la bala que no salió y el fallo y el fallo que sí saldrá. Miren, si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa. Es que Freud se toma esas licencias también y explica lo que es el subconsciente muchas veces. Y tenemos entonces que durante esos 20 días se contaron hechos que no habían existido desde reuniones inexistentes y se ocultaron otros. Y resulta ser que cuando luego en los alacatos de la defensa, en la cual también participé en mi carácter de abogada, se demostró que todos y cada uno de las cosas que habían sido acusación del fiscal eran mentiras. No eran ciertas. Es más, hace pocos días me enteré ya en otra defensa que hasta por Google le habían demostrado que lo que decían respecto de un determinado hecho no era cierto. Google, que bueno, que te muestra los hechos en vivo y en directo. Así estamos. Ahora bien, cuando yo estoy de acusada en los tribunales de Comodoro Pi, la figura de la asociación ilícita y las prisiones preventivas surgen a gusto y de a chile todas, por supuesto, siempre orientadas hacia nuestro espacio político y específicamente también hacia quien habla. Ahora bien, cuando me ha tocado ir como víctima a ese mismo Comodoro Pi, sus colegas establecen que no son asociaciones ilícitas, por ejemplo, las de la gente que se comunicaba por redes y cometía actos de violencia contra el Estado en la Casa Rosada o contra mi casa con bombas Molotov, que además eran financiadas también por empresarios muy conocidos en esta causa también, bueno, conocidos porque los descubrimos nosotros cuando miramos el teléfono sesgado del señor López al que parece ser que habían visto determinadas conexiones y comunicaciones dos o tres y no habían visto centenares de chats que revelaban que el trato amistoso, que las redeterminaciones de obras, que las licitaciones las discutían con algunos otros empresarios que no eran precisamente peronistas sino macristas, es más, vivía en la casa de uno de ellos aportante también de Cambiemos. También es notable porque cuando uno es víctima entonces la figura de la asociación ilícita no existe. Si es asociación ilícita un gobierno electo democráticamente en tres oportunidades. No es asociación ilícita lo que precisamente ha sido creado por el derecho para representar y castigar a las personas que se asocian con el fin de producir conmoción pública que es uno de los ejes de la asociación ilícita. Tal vez porque en Comodoro Pino se considere que mi muerte, mi asesinato puede ser un acto de conmoción pública. Y entonces una causa por acá, otra causa por allá y nada de asociación ilícita. Y además por si todo esto fuera poco porque también ayer lo consultaba con el doctor Beraldi la figura del 173 creo que es que es la defraudación a la administración y el 174 que es el que cometiera fraude en perjuicio de alguna administración pública. ¿En serio? ¿En serio? ¿Que creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública? ¿Mi gobierno que entregó un gobierno a un país desendeudado? El doctor Néstor Kirchner que le pagó al Fondo Monetario Internacional nosotros estafamos al país defraudamos al país cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy. Esto es una defraudación al Estado. Sin embargo quienes trajeron el Fondo Monetario Internacional y 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están que no sabemos dónde están esos no tienen ningún problema están en Qatar mirando el Mundial. Esta es la Argentina porque en realidad tal cual lo dije aquel primero aquel 2 de diciembre que me equivoqué en cuanto a lo del laufer pero no en cuanto a que no iban a dar respuestas los fiscales Luciano y Mola no pudieron responder a ninguno de los hechos no de las interpretaciones no de las descripciones jurídicas que siempre ameritan una parte de la biblioteca para un lado y otra parte de la biblioteca para el otro no, 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 no no pudieron replicar ni desmentir ninguno de los hechos que las que la querella y que también yo leyendo la constitución porque además muchas veces la constitución hay que leerla y se explica muy muy simple las cosas entonces creo que este este esfuerzo esta suerte de perdón de fusilamiento tiene por objeto y tuvo por objeto desde el principio desde el principio estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio no porque se me ocurre a mí sino fundamentalmente porque las votaciones las elecciones determinaron darme ese lugar en los partidos políticos los lugares se ganan con los votos fundamentalmente creo que la estigmatización para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros de pagarle al fondo de recuperar las AFJP de recuperar YPF realmente creo que ha sido también eleccionador porque ha sido una actividad esta la judicial de Comodoro Pi absolutamente disciplinadora de la clase política de la clase política